Rejos me encuentro de ti, cuando quieras que yo esté contigo Te darás un recuerdo de mí, si tendrás más amores conmigo Te juro que no volveré a comer en pedazos de vida Si una vez por la locura te amé, que mi alma estás despedida No volveré, te lo juro por Dios que en el millón Te lo digo llorando de gran vida, no volveré No pararé, a él que mi llanto ha formado Pero yo vivo a mi lado, pero yo te recuerdo daré Por tu vez que el viento aportó, como piedra que siempre chocamos Matarriaba el sol y brasecó, por hacerlas que no termina más En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí, te doy, pero yo te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que en el millón Te lo digo llorando de gran vida, no volveré No volveré, no volveré. ¡Gracias!